Y nosotros seremos garantes de que esos insumos vayan justamente también a esas prácticas, a esos trabajos de campo que se habían dejado de hacer en la universidad con el simple excuso de que no hay transporte para que los estudiantes vayan a realizar sus estudios de campo. Donde exista una empresa recuperada, donde exista una organización social, donde exista un núcleo de desarrollo endógeno, donde exista la organización del pueblo, ahí tiene que estar la Universidad Politécnica Territorial. Y esa universidad llega también gracias a que estos autobuses estén en funcionamiento y que esos autobuses estén operativos. Y yo le quiero dar también, de manera especial, la bienvenida a la Universidad Hoy Politécnica Territorial Alonso Gabero y Aristides Bastidas de Yaracuy. Porque son instituciones hermanas, con la misma esencia y naturaleza, con la que se crearon hace 40 años estas instituciones. Gracias. ¡Hola! ¡Esta es la fuerza!